Esto es rayado, porque hoy habló el Chispa Velarde, vamos a ver qué nos dice de esta nueva temporada. Este periodo es complicado porque hay poco tiempo entre torneo y torneo. En el papel es difícil llegar de la mejor forma, pero no de hacer pretexto para encontrar un buen funcionamiento y sobre todo un buen resultado para el primer partido del torneo. Pues este equipo siempre debe pensar en lo más alto, queremos mejorar lo del torneo pasado y bueno, nos tenemos que preparar de la mejor manera, aunque el tiempo es corto. Eso es lo que dice, lo platicamos en esta mesa hace una semana, es decir, no es excusa para que no se tengan resultados, pero se entiende que se tienen que adaptar, porque sí es un cambio brusco, son demasiados jugadores los que van a llegar a la plantilla. Pero sabes qué, Andrés, sí, tienes razón, pero tampoco son más de los que vienen trayendo desde octubre. Más que sí son cuatro de jalón, en realidad los de la adaptación son tres y Barrera, que es un chico que conoce el fútbol mexicano, pero en la incrustación del equipo titular pueden ser cuatro titulares, si es que Barrera lo contemplamos. Y hablamos de tres. Estoy de acuerdo, Andrés, pero esto Monterrey lo viene practicando desde hace un año, cuando trajo a Morelo, a De Jesús y a, y a, sí, y luego traía a Rojas y traía al colombiano en la central, ¿sí? A Estefan Medina, lo que es. Entonces Monterrey ha querido meter dos o tres desde hace rato, son tres y tiene razón, es una parte nueva. A mí me, mira, yo veo al Monterrey con la pelota y cerca del marco, lo que yo tengo una curiosidad tremenda y es bien parecido a lo que dije antes de empezar el torneo pasado. Quiero ver a este Monterrey incrustado, este Monterrey colombiano, lo quiero ver sin la pelota, reculando el cuadro. Tengo esa curiosidad, mucha curiosidad. Yo creo que Monterrey puede hacer un poco lo que intentó hacer en el pasado, un 6-4, los cuatro defensas más los dos contenciones, Zavala y Mejía. Y lánzate a los tres. Y lanza a los otros cuatro en ofensiva. Quiero pensar, porque entiendo lo que dice Mario, y si yo también veo una problemática a Monterrey a la hora de defender, Pavón no te va a hacer el sacrificio, el chico colombiano el 10 tampoco, el delantero tampoco, porque es lógico, Cardona, las características que tiene no son para defender. Y si vas a jugar con gente de ofensiva, ahí perderías cuatro, pero yo creo que hoy en el fútbol actual se puede defender con seis. Te quiero decir, seis comprometidos, seis guerreros. Yo me acuerdo mucho del equipo de Santos, por ejemplo, cuando llegaba a las finales con Galindo. Y es un equipo que eran dos equipos, era uno que defendía. Totalmente. Y a veces hasta 5-5. Así era. Este Monterrey yo lo voy a hacer así. Un seis defensas, cuatro atacando, que se suma un lateral de repente y ya te hace el 5-5. Yo creo que lo que sí se despertó y se alimentó a Andrés es la esperanza. O sea, yo lo veo en la prensa, lo veo en la afición rayada. Y hay esperanza. Las contrataciones, todo el mundo las avalamos y las aplaudimos. Y aunque hay que darle el tiempo, como bien dices tú, yo no sé hasta dónde el fútbol te va a dejar. Se va a dar el tiempo. Ahora, el Chispa hablaba del tiempo, pero no hay excusa, que eso es muy bueno. Sí. Y también habla el Chispa del reencuentro que tendrá con el jugador. El lado de Barrera, el lado derecho. Que fue Pumas. Y no tanto el Chispa, porque era el Chispa por el lado izquierdo. Efraín Juárez. Efraín Juárez y Barrera. Son amigos, son amigos con Barrera. Hicieron un lado derecho con Sudáfrica. Claro. Pero para él y para la institución, creo que es un buen reto. Él tiene que asumir ese compromiso. Tiene una gran capacidad. Es una gran persona. Y yo pienso que va a salir adelante en esa institución. Es un jugador que conozco desde chico. Yo subí al primer equipo con él. Y creo que es un jugador diferente, con una gran capacidad, una gran técnica, con muchas cualidades futbolísticas. Y qué bueno por él y por la institución que se hace un jugador importante. Toño hablaba el otro día de que vienen jugadores del mismo equipo que se conocen. Aquí también. Porque aquí está, como dice Mario Fray Juárez, este chico. Barrera. Y Barrera. Vamos a decir, también hay grupos acá, obviamente, que han jugado en Pumas. Pero también hay grupos. Que eso también, yo lo he trasladado a... Que los tres también tuvieron su pasado de selección. Claro, o sea, y tiene caractía para poner el concierto del vestidor. El menos que jugó selección con Pumas fue el Chispa. Correcto, Velarde. Y la dupla... Que muy injusto, Mario. Entonces, cuando mucha gente criticó muchas veces que fue pocas veces... Yo le voy a dar un tip a Monterrey. Que todo el mundo habla que nomás tiene un central. Que tiene dos. Y que quieran hacer central... A Darwin Chávez. A Darwin. El mejor central que pueden encontrar es ese muchacho. Ese muchacho lo ha visto en línea de tres jugando de central. Y si checa Barra y checa Pepe hace tres años hasta atrás... Juega Revienda Central, entendamos, como una de sus adecuaciones. Osorio lo hizo, ¿no se acuerdan? Pero la dupla por derecho a Barrera. Efraín. Efraín. Fue del 2008-2009 en Pumas. Los dos después del Mundial van a Europa. Chegaron a la selección, sí. Se van al Mundial. Y de hecho, Efraín lo metió a jugar de volante por izquierda y Barrera extremo. Aguirre lo metió en el doble pivote. A jugar por adentro en el doble pivote. Pero ellos desde el 2010 no se vuelven a juntar. Parece que fue ayer, Andrés. Ya fue cuatro años. Y lo de Pumas junto a los tres fue hace cinco. Fue hace más. 2008-2009 fue antes del Mundial. De Sudáfrica. Lo que...